¡Hola! Seguramente has leído o oído hablar de la nueva moneda digital o criptomoneda que Facebook está en plan de crear y que en principio saldrá al público en 2020. Y si no has oído, pues ya es hora de que te enteres. Así es, Facebook anunció que creará su propia criptomoneda y su plan de dominación mundial es convertirla en el dinero universal para ahorrar, enviar, recibir y hacer pagos. Y tan fácil como hacernos pocos clics en Facebook, Whatsapp o Instagram. Pero, ¿qué es Libra? Por cierto, así es como se llama la moneda. ¿En qué se parece o diferencia de las demás? Todo esto lo explicamos acá rápidamente según me lo contó personalmente mi amigo Mark Zeta. Primero, recordemos qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es un tipo de moneda digital. Se denomina así porque solo existe en un computador. Es decir, no existen billetes y no están necesariamente respaldadas por algo tangible. Se crean con una forma de criptografía muy segura para verificar las transacciones y se basan en la tecnología de blockchain. ¿Qué? Pues tendrás que googlearlo porque es muy extenso para este video. El valor que tienen depende de la blockchain en la que se crearon, de la percepción de su valor y lamentablemente mucho de la especulación. La más famosa de ellas, llamada Bitcoin, fue creada hace unos 10 años por un tal Satoshi Nakamoto. ¿Por el nombre diríamos sudamericano? Las criptomonedas no son emitidas por un banco y no tienen un control centralizado. Están distribuidas por toda la internet y cualquier persona puede inventar la suya. Yo inventaré la Sandocoin. Puedes minar, es decir, crear más monedas de una existente y utilizarlas de manera pseudo-anónima. El sueño de Facebook es crear una moneda universal con la que puedas pagar absolutamente todo, sin intermediarios y de una manera súper sencilla. Y el nombre que le he dado es Libra, que por cierto no tiene nada que ver con la Libra esterlina que emite el país de mi día. Dada su tecnología y estructura, se parece más a PayPal, que almacena una moneda universal, que a Bitcoin, ya que tendrás que comprar Libras antes de poder usarlas. Es decir, no se minan o crean por el público, como ya habíamos dicho. Ahora, para almacenar, hacer transacciones y ver cuánto tienes, necesitarás una billetera electrónica. Y por supuesto, Facebook ha pensado también en eso y creó una compañía denominada Calibra, que es la que ofrecerá el servicio de billeteras digitales, aunque no de manera exclusiva. Una vez que tengas tu billetera y hayas dejado hasta el último centavo del salario en comprar Libras, estarás listo para pagar, transferir, a todos los comercios, afiliados o proveedores que acepten la moneda. Muy bien, pero acá es donde tenemos que aclarar un aspecto muy importante. Si bien Facebook es el dueño de la idea y el que lleva la bandera, la criptomoneda Libra no le pertenecerá en su totalidad. De hecho, no podrá tener más de 1% del poder. Esto debido a que para crear algo que tenga respaldo y credibilidad, Facebook se ha asociado con un grupo de compañías muy grandes y respetadas y han creado la Asociación Libra, que será una especie de banco central de la moneda. Inicialmente iniciaron 21 miembros, entre ellos Visa, Mastercard, eBay, Uber, Mercado Pago y otros cuantos. Sin embargo, algunos de estos ya hablaron con sus esposas y se están retirando de la asociación, por la polémica que ha generado la idea. Pero, ¿cuál es el problema? Algunos gobiernos y bancos centrales han expresado su preocupación por el proyecto de Facebook. Algunos de los argumentos, según las entrevistas que realizamos, son los siguientes. Bueno, Facebook ya tiene demasiada información nuestra. ¿Te queremos también confiar nuestras finanzas, compras y pagos? Hay temor que Facebook pueda utilizar esta información para espiarte aún más o simplemente venderla a terceros. Otro entrevistado nos dijo, Facebook podría utilizar para que gastes más en sus productos y en sus juegos, enviándote publicidad dirigida, ya que te conoce mejor de lo que tú conoces la palma de la tuya mano. Y una persona que consultamos en Washington nos dijo, Bueno, sí, muy interesante tu pregunta. Nunca me habían hecho este tipo de pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, 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 ya. Bueno, Facebook ya estuvo involucrada en un escándalo por la utilización de información de millones de usuarios que se cree influenciaron las elecciones presidenciales en algunos países, incluyendo el país del Tío Stammer. ¿Te suena Cambridge Analytica? No existen regulaciones para controlar ni esta ni ninguna otra criptomoneda, lo que pudiera traer riesgos si llegase a ser mal utilizada. Y podríamos citar como última razón el recelo. Hay que tener en cuenta que al evolucionar los criptoactivos, los bancos e instituciones financieras perderán poder y control, así que su objetividad pudiese ser cuestionada. Sin embargo, estas tecnologías no las detendrá ni Thanos con 20 anillos de matrimonio. En resumen, Libra es una moneda digital o criptomoneda ideada pero no controlada por Facebook, cuyo objetivo es convertirse en una forma de dinero universal para ahorros, pagos, transferencias directamente entre dos partes. Se parece a otras criptomonedas en que está basada en la tecnología de blockchain, requiere una billetera digital y es parcialmente anónima, y ya sabes lo de sin intermediarios. A diferencia de las otras criptomonedas, Libra no se podrá minar en casa, como lo hace mucha gente con Bitcoin y otras. Las transacciones serán manejadas por la asociación Libra, es decir, no es una moneda descentralizada como las demás. Libra estará respaldada por activos reales, tales como otras monedas, activos e inversiones. Y por esta misma razón, su valor será más estable en el tiempo. Y el sistema tendrá la capacidad de procesar hasta mil transacciones por segundo, algo indispensable si se quiere dominar el mundo. En el caso de Bitcoin, este maneja máximo 7 transacciones por segundo y Ethereum 15. Recuerda que 1.7 billones de gente pobre en nuestro planeta no tiene cuentas ni acceso al sistema bancario y son víctimas de usureros, compañías de transferir y prestamistas que cobran interés muy alto a estas personas. Ahora, si solo necesitas una identificación y puedes tener una billeta electrónica, cualquier persona te puede transferir o pagar dinero y lo recibirás directamente, sin trámites ni cargos. Muy bien, esperemos que ahora sí sepas lo que es Libra y que nos apoyes con tu me gusta y tu suscripción. Y por supuesto, cualquier pregunta o comentario, déjala abajo. Con gusto, conversaremos contigo. Hasta la próxima.